Música Hola gentecilla tal como estáis aquí estamos de vuelta en una nueva serie de minecraft porque estaba quería subir ya la serie de mods número 2 pero de momento Estamos en proceso de hacer que todo funcione, que es esto, porque tengo un command block, me lo podéis explicar, lo voy a tirar Yuuu hasta luego, así que he decidido hacer una miniserie de momento, así que, bueno miniserie lo que dure, sabes lo que te digo Y si empieza la serie de mods antes de que yo termine esto pues intercalaré esto y la serie de mods Que esperamos esa vecina ya, esa vecina ya, nos falta encontrar uno o dos mods y ya, pues queremos mods que añadan bosses Así que si alguno sabe algún boss que su añada bosses o alguna dimensión solo con bosses o algo así que nos lo diga, vale, y yo lo miraré Eh, así que por el resto está todo ya Así que nada, vamos a empezar, yo siempre en todos los mapas de esto ya sabéis que soy de hacerme un huerto Porque lo primero que pasa normalmente en estas series es que te quedas con hambre en nada, vale Eh, que os iba a decir, eh, vamos a leer las historias ahora, el mapa se llama, eh, como se llama, Solar Survival Eh, y si me acuerdo os dejaré el link en la descripción, si me acuerdo eh, no prometo nada Así que nada, vamos a cortar por aquí un poquete, ala, ya está todo, ¿no? ¿Está todo? Sí, está todo, bueno falta este trocito de ahí Pero bueno, da igual, vamos a cortar madera y ahora leemos las instrucciones, bueno, va a ser rosa, ¿verdad? ¿Qué coño? Eh, instrucciones, eh, bienvenido a no sé qué, no sé cuántos, hay ocho planetas Y que tienen cada uno un libro y que coleccionarlos todos no va a ser fácil, más o menos Tiene que ser dificultad fácil o superior, eso siempre está, así que ya lo sabéis Eh, y ya está, básicamente, y buena suerte y poco más Y a ser que dice, vale, nos dice que aquí no hay mucho, básicamente, y que la luna parece guay Así que vamos a dejarlo por ahí, Earth Y vamos a ir a empezar a talar un árbol Eh, no he empezado talando un árbol He empezado recogiendo semillas, ¿cómo os quedáis? Mmm, rompo las normas Rompo el juego, ja, ja, ja Pues nada, vamos a ver si nos dan semillas de árboles también Vamos a hacernos un pequeño huerto al lado del agua, ya Y vamos a ver si con un poco de suerte tenemos piedra debajo Porque estaría guay Hay que tener cuidado de no plantar, eh, madera cerca de la lava O sea, árboles cerca de la lava, la madera no se planta baja La madera ya te la dan de serie Así que nada A ver qué tal, a ver si os gusta Normalmente los primeros capítulos de cualquier serie de... De... Que hago, siempre tienen una súper buena acogida Luego ya, si os gusta o no lo veo en los siguientes ¿Sabéis lo que os digo? Que la gente sigue viéndolo y cosas de esas Pero vamos, tampoco va a ser una serie muy larga, pero bueno Va a pasar el verano Vamos a pasar aquí unos cuantos días Ay, me pica el ojo Vale, pues vamos a hacernos lo típico Mesa de crafteo Primero siempre se hace esto con cuatro, ¿vale? Porque así nos da para una mesa de crafteo Ah, pues eran tres, al final No, si eran con tres ya valía Me he colado yo Con tres, descrafteáis para una mesa de crafteo y un pico Y suficiente, y no Vamos a ver si con un poco de suerte... ¿Por dónde hacemos la esta? Mola, porque mirad cómo son los mundos, ¿sabéis? Son raros Me gusta Vale, ya tenemos manzanitas Eso está bien Vamos a hacer la bajada por aquí Por aquí, por ejemplo Oh no, mirad, os voy a hacer Siempre lo hago por aquí Y yo lo que quiero es No tener que iluminar Entonces quito un poco de pared Y ya está Habrá tierra aquí Sí, pero está por este lado mi gaming Bueno, pues ahora Vamos a picar Tenemos piedra Está guay que haya piedra Vale, parece que está rodeada Está rodeada como por dos de... De tierra, parece ser Sí, parece ser que sí Que hay dos de tierra de grosor Dice que por aquí no hay mucho Pero que la luna está... Parece guay, así que no sé Voy a intentar no hacer generadores de piedra Porque es que ocupan un montón Son un coñazo Así que seguramente los caminos sean de... Oh, no veo una mierda De madera o algo así serán No sé, ya veré lo que hago Ahí, perfecto y maravilloso ¿Veis? Esto es lo que os decía Ahora yo me puedo seguir poniéndome a picar ¿Sabéis? Y tengo ventana Y no tengo por qué iluminar De momento Porque ahora no tengo nada para iluminar Habrá algo aquí No lo sé No lo sé Pero habrá que mirar Vamos a investigar eso más, eh Vamos a de momento Hacernos un pico más decente Y cosas de esas, ¿no? Alguna antorchica Así que vamos a hacernos un horno Un pico Sí, un pico, está bien Una azada, ya que estamos Vale, ya tenemos árboles Que vamos a plantar, eh Tranquilidad Y vamos a hacer el huerto Vamos a hacer una espada también Así nos hace una espada Ángel Tasequilugas Con esto Y yo creo que ya Con esto podemos ir tirando Ah no, lo que vamos a hacer también Es poner el horno Que si te lo dejas aquí Pues mucho mejor, oye Ahí Y vamos a meter Esto Y a ver si con esto Y un palo me da para hacer uno de carbón Con un poco de suerte A ver Vamos a plantar esto un poco Tenemos 25 Así que hay bastante Huerto que hacer Me molestas, Flor Y tú también Vale, vamos a plantar por aquí Ya Tenemos cerdos Pero voy a intentar no matarlos Porque así tenemos comida Luego Sin conseguir una zanahoria Algún zombie o algo No sé Me gusta un montón Como está hecho el sol Son paneles de cristal amarillo Y me parece súper original la idea Rodeado de lava O sea Y dentro de lava, perdón Y me gusta mucho la idea La verdad Vale Tendremos ya seguramente El carbón Perfecto Y con esto Y esto vamos a hacer el carbón Que nos falta Y mientras voy a plantar árboles Y con esto puedo coger más cosas Vale Vamos a poner por aquí Un árbol aquí Un árbol aquí Un árbol aquí Bueno aquí es que lo mismo me molesta un poco Por aquí mejor Aquí Y voy a poner otro por aquí Y yo creo que con estos Bueno cuanto más árboles tenga mejor Ya ampliaremos la zona esta seguro Y por aquí también puedo poner uno sin temor Y por aquí venga otro Y vamos a dejar aquí cositas Nos ha dicho también que dormamos Así que vamos a dormir En cuanto podamos Tengo aquí una semilla que pienso plantar ahora mismo Hombre chaval Voy a intentar no correr Porque es algo que tiendo a hacer mucho Ponerme como loca a correr siempre En cualquier mapa Y eso es malo Y vamos a intentar hacerla aquí Para que pueda subir el pobre cerdo ¿Sabes? A ver si ahora Puedes subir Y vale Con el carbón que tendría que haber hecho ya En lo que llevo yo Vamos a poner aquí otro ¿Cómo está? En lo que llevo yo haciendo esto Perfecto Vamos a hacer alguna antrocha Casi me quedo sin palojo la tontería ¿Sabes lo que os digo? Vamos a hacer unas antrochas Y con las antrochas Ya podemos hacer cositas Cofre Vamos a guardar mierda que no queramos Esto no lo quiero aquí Las manzanas me las llevo Esto tampoco lo quiero No viene mal tener algún bloque Pero esto Nos lo bajamos con esto Vamos a investigar esto un poquete ¿Os parece verdad? Claro que sí Claro que sí A ver Por cierto Acabo de ponerme esto Y seguro que está Que he hecho un reset De mi carpeta de Minecraft Ahora se ve mucho mejor Decía yo que estaba muy oscuro Vale Aquí hay agua El agua está como metida por dentro Qué chulo Me gusta la idea Claro para que no se caiga por fuera Estás muy pensado Sí, sí, sí Por eso había dos de tierra Rodeando Oye aquí va a haber algo O estoy yo aquí picando para nada Para empezar esto no tenía que haberlo quitado Vamos a ir por aquí Y vamos a ir por aquí Quiero ver si hay algo Porque me está extrañando Que no haya ni siquiera Un poco de carbón O metal O algo así No sé Metal puede que esté en la luna No estoy seguro Vamos a ver Vale Por aquí ya se acaba Como veis Ahí ya no iba a haber nada Así que vamos a hacer El camino tal que aquí A esta altura Y lo típico pasillos Porque es lo que hay que hacer ahora Aunque esto lo podría intentar hacer fuera de cámara Voy a intentar hacer un Voy a intentar a ver si hay algo Desde fuera Yo creo que va a ser más fácil Sube, gracias Vale Y es lo que voy a hacer Hay cueva O sea porque esos sonidos son de cueva Seguro Vamos Me juego yo Mira ya se está haciendo de noche Ángel Que no estabas apretando el shift Sino el control Casi me caigo chaval ¿Ves? Por ahí parece como que hay cueva No sé Mola mazo porque me asomo yo la vida real ¿Sabes? Vamos a ver si por aquí Yo creo que está más o menos A esta altura Vamos a hacer un Para acá A ver si encontramos algo Una cueva o algo No sé Debería haber ¿No? Yo hubiese puesto algo Pues no va No va a haber nada ¿Qué es esto? No hay nada A ver No lo he dicho en el libro Pero no me fío un pelo De lo que me digan los creadores de los mapas Hombre Lava la escucho Pero puede ser la lava de arriba Oh Ya hacía yo Aquí tenía que haber algo Me cago en por aquí no puedo Vamos a hacer las escaleras desde aquí A ver si desde aquí podemos Vale, vale amigo Esto es otra cosa Pues menos mal que no he encontrado Pues si no me voy a cagar en todo Vale Pues por aquí se puede Oh metal Perfecto Y E.B. Y carbon Sabía yo que tenía que haber algo Ay mira Es iluminar Porque se está haciendo de noche Y debería dormir Y vamos a dormir Antes de ponernos a explorar esto Dormimos en un pliqui Que no nos cuesta nada Sabéis lo que os digo Y esto lo Seguramente Minaré bastante Fuera de cámara Y cosas de esas ¿No? Porque mis pasillitos Son típicos O sea Yo exploraré esto A 100% Por dentro O sea Por fuera No solo explorar mucho Pero por dentro A ver que hay Pues tenemos carbón Eso siempre está bien Vale Y metal Metal para mi Podemos intentar coger esos árboles Pero es que me da miedo O sea No merece la pena ¿Sabéis lo que os digo? No me merece la pena Vale Tenemos carboncito Que nunca está de más Tener un poco de carbón Y tenemos aquí Chachi 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 Vamos a ir a por el cofre Antes de dejar el episodio de hoy Que no sé cuánto tiempo lleva grabado Como siempre Pero vamos Yo creo que Todavía me queda tiempo Mira Ahí hay muerte y destrucción Si sigues bajando Vamos a poner aquí una antrocha Antrocha Toma ya Y hoy vamos a visitar la luna Molaría que pudiésemos visitar mínimo Un Un Este por episodio Pero no prometo nada Porque ya sabéis como soy Ya sabéis como soy Que hago Digo muchas cosas Y luego pues Como salgan las cosas Es otra cosa No parece que haya nada aquí Es que mira Es que ni me la voy a jugar O sea Yo paso de bajar Es que a mejor hay un cofre A ver Voy a intentar bajar Pero por el árbol Que estará Que estaba Como por aquí Si no He visto yo mal Debería estar por aquí Bueno aquí no me caigo Porque hay Hay árbol Así que perfecto Pues no hay nada He bajado para nada No me lo creo Por aquí no habrá nada No hay nada debajo En serio Yo hubiese puesto algo Seguro Yo soy un creador de mapa Y esto se pone O sea Esto es como Sagrado Hola Esto es más alto De lo que parece Pues no No hay nada Fíjate tú Pues nada Oye Que encantado de conocerte Árbol Voy a poner la antrocha Para que no te salgan bichos ¿Vale? Porque no quiero volver a bajar Al ser posible Y vamos a subir pues por aquí Tampoco me voy a complicar yo mucho la vida ¿Sabéis lo que os digo? Andai Voy a no tener que volver a bajar aquí nunca más No me gusta Ponerme En peligro Vale Perfecto Aquí de hecho voy a hacer Una barandilla De protección ¿Sabéis lo que os digo? Plan Que se Por aquí se ve que se puede bajar Pero que no me voy a caer Perfecto Perfecto Oye Pues 8 de metal Que nos va a dar para hacer un cubo Que yo creo que va a ser lo primero que voy a hacer Y un pico Aunque no he visto nada que picar todavía con Seguramente haya Así que ¿Por dónde era? Me he perdido Mazo Ah no por aquí Ya está Ya está Crisis superada Bien ¿Habrá crecido algún árbol? Me podría ir a hacer un hacha Es otra cosa que me puedo hacer Mira un árbol Perfecto Vamos a ir para la luna Que hay un cofre y quiero saber lo que hay Por otros también Yo lo sé Vamos a hacernos un Ay espérate que tengo palos en el cofre Creo recordar Tendría palos aquí ¿verdad? Ah pues no Pero tenía madera Vale Pensaba que tenía palos Voy a hacer un hacha Y otro pico seguramente Hacha seguro Vamos Eso Eso me lo dudes Hacha por aquí Vale Y vamos a talar este árbol Creo que ya ha subido el cerdo Que estaba ahí atrapado En el pobre árbol Sí Está ahí ya Está ahí Él es tuya ¿no? Sí Ahí ya no hay ninguno Perfecto Este tapo aquí Y también donde quiero tapar es aquí Porque me da un cag esto Oh Esto es otra cueva ¿Es la misma? A ver ¿Cómo bajo sin hacerme daño? Sí Era la misma Vale Me he hecho un poco de daño Pero bueno No pasa nada Vale Pues vamos a Hostia A la música de Minecraft Chaval Es que me cago en todo Es que está todo muy alto Es normal Vamos a poner esto A ver Es que no Quiero la música Baja Y seguro que se oye Ya veréis Ah pues no Porque se quita Cada vez que lo mueves Es cierto Vale Vamos a ir a la luna Y para ir a la luna Hacemos los caminos de madera Pues Yo creo que pueden quedar guays Si los hago de madera Así por variar un poco ¿Sabes? Vamos a hacer los de madera Total Es que no quiero hacer un generador De esto Y quiero que todos los caminos Sean más o menos iguales Hacer algo más De madera Así ¿Puede ser? ¿Así puede ser? Puede ser Marcamos Marcamos No tendría mal Tener siempre aquí Uno de madera Pues las moscas Vamos a dejar roca por ahí Y vamos a hacer Pues desde aquí ¿No? Un este No me tires cerdo Los cerdos son malos amigos Y vamos a hacerlo Pues lo de siempre Aquí Así Y lo voy a hacer de dos Porque Por aquello de poder No morir Ir tranquilo Vale 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 Perfecto Y maravilloso Claro que sí Claro que sí Estamos ya casi Oh es arcilla Esto Me había fijado que es arcilla Pero sí es arcilla Vaya Arcillita 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 Perfecto Hacemos unas calladas Muy monas Para subir aquí Vamos a ver ¿Qué habrá aquí? Tom, tom, tom De moon A ver qué hay aquí Nos dirá algo esto Vale Que si nos ha causado Encontrar aquí Llegar aquí Pues en fin ¿Sabéis lo que decir? Nos vacila un poco Y dice que por aquí No hay nada Y yo me lo creo O sea No puede haber mucho La verdad Oh pues sí Hay respawners de creepers Claro que sí Claro que sí Claro que sí Guapa A tomar por culo Un respawn de creepers Me cago en su puta vida Claro que sí Hijo de puta Pues supongo que eso será Venus A ver Estamos en la tierra Así que Cerca Más cerca del sol Eso será Mercurio Supongo Esto será Venus Esto será la tierra Marte Júpiter Saturno Y por ahí ya Supongo No sé Me imagino A lo mejor no es así Pero bueno Pues nada Yo creo que Como primer capítulo Esto está bien Más o menos así No sé Vamos a jugar un poco más Venga Que no se deba Que no se diga Vamos a ir a Venus Seguramente Me he ido a este lado Y hacer aquí un Camino Vamos a hacerlo por aquí Ya que lo he empezado Vale Pues vamos a ir para Esa tierra Porque hay comida ahí Seguro O sea Mínimo hay setas Así que comida va a haber Y para Para salir del paso Pues oye No está mal Vamos a ir haciéndolo Poco a poco Lo que pasa es que Como no tengo huesos Ah mira Tengo otro árbol Perfecto Perfecto Maravilloso Claro que sí Tiki Tiki Debería de comerme Una manzana ¿Verdad? Estáis todos pensando Que me debería comer una manzana ¿Verdad? Pues yo también Lo estoy pensando Así que vamos a comer No quiero que me empiece a bajar la vida Por el hambre Así que va Vamos para acá Tranquilamente No podemos correr Pero no me importa Porque no estoy corriendo Hostia No hemos puesto a quemar el El este Con uno de estos Metemos Ocho de estos Que lo sé yo ¿Veis? Con uno de esos Se queman ocho Y con esto vamos a hacer así Y vamos a dejar las cosas En el baulete este Baul Oh otro árbol Ha crecido Bien bien Vamos a dejar las cosas Que no necesitamos de momento ¡Hacha! Vale Pues de momento Con esto Mierda No he hecho las slabs He ido a hacer slabs Y no las he hecho ¿Lo podéis creer? A ver Pues claro que sí Soy yo Si fuese otra persona Pues todavía Vale Pues tomar Toma Pastilla de goma Aquí ¿Conseguiremos llegar hoy? No creo Creo que la vamos a ir dejando Por aquí ¡Oh! Hay una vacaseta Perfecto Comida gratis Es una vacaseta ¿No? Sí Es una vacaseta Pues comida gratis Eso eh Pues nada Gentecilla Yo me lo vamos a ir Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Y por eso está explotada La luna Porque había un creeper Que explotó la luna Claro que sí Claro que sí Muy lógico todo Pues nada Lo vamos a ir dejando Por aquí Yo creo Un poco más Y mañana Pues seguimos Mañana O pasado O no sé Cuando me apetezca A mí grabar También Porque estoy De veranito Y yo también Tengo vacaciones Un poco más Un poco más Así que nada Gentecilla Espero que os haya gustado Mucho este vídeo De regalos favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4 clics Y me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis en los comentarios O en el twitter Que dejo en la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Y mañana Vamos ahí Os lo prometo Así que nada Chao Adiós